ok este es el vídeo 425 del curso de java continuaremos aprendiendo trataremos de resolver el problema de la altura de un objeto y el intento anterior no fue satisfactorio pero es parte del proceso del proceso de encontrar una solución viable y totalmente funcional voy a seguir buscando aquí en google a ver si hayamos una solución entonces hay also found this for j table set preferred scroll scrollable view por site voy a intentar con este método a ver qué pasa entonces nos dirigimos a eclipse ese método a ver ese método tvl tvl servicios registros tan pegamos ahí el nombre de ese método y creamos un objeto de tipo de inicio ok entonces dejemos el tamaño por ahora de 200 x 200 guardamos los cambios con control s o podríamos ir al menú file y dar clic en el comando 6 regresamos a la vista diseño a ver qué resultado se obtiene ahora sí ahora sí genial entonces voy a reducir el esa era la solución voy a colocar esto me imagino que no sirve entonces lo podemos quitar lo podemos quitar y decir bueno el ancho habíamos dicho que era 600 y el esto dejémoslo en 150 vamos a la vista diseño prácticamente hay que minimizar todas las ventanas para que no ocurra esto ahí está listo pero qué pasa con este porque a ver voy a seleccionar el panel el panel vaya qué problema el panel que se llama pnl servicios registros tiene ese ancho alto y ahí claro aparecen los componentes el jscrollpaint y la tabla el jscrollpaint y la tabla el jscrollpaint y la tabla porque este componente se muestra aquí abajo bueno no importa para crear las tensiones que necesitamos voy a ir hasta el modelo relacional ahí está en myscrollpaint para crear una tensión necesitamos eh crear la cantidad sea de lavado planchado secado u otro el precio el tipo de atención cualquiera de estas opciones cuatro y al el servicio hay de este servicio hay dice asocia cuando creamos el servicio vale entonces cuando vamos a crear una atención básicamente eh vale y en la en el formulario también mostraremos el id de la atención entonces este es el panel de atenciones voy a minimizar esa ventana para que no nos moleste eh aquí reduzco el alto ok eh atenciones tendrá un antes de avanzar si voy a realizar un commit para que quede de una sola vez a ver eh establecido el establecida la altura de la tabla de registro control enter control p y eso queda en el repositorio remoto entonces el panel de atenciones será de tipo border layout vamos a aplicar las mismas reglas ok y en la parte de arriba capturamos los datos de la atención para ello eh arrastramos otro panel ahí en el centro a ver si logro colocar ahí el norte en el norte ese panel lo podemos llamar PNL atenciones datos y el tipo de border será title border aquí damos clic en border esperemos a que aparezca el diálogo aquí desde border type seleccionamos la opción title border y el texto será eh a ver datos presionamos en ok esperemos que se habilite que aparezca ahí en la interfaz y este panel ya que va a actuar como formulario entonces el layout será jguris form layout y empezamos a diseñar el formulario eh vale entonces arrastremos un label un objeto jlabel ahí lo soltamos donde aparece ese cuadrado de color verde listo entonces a ver porque aparece así label no quedo donde es voy a borrarlo hay una latencia en el tiempo de respuesta a ver arrastremos jlabel el jlabel a ver intentemoslo otra vez debe quedar dentro del formulario debe quedar dentro del formulario esperemos ahí esperemos ahí a que responda listo ahora sí entonces el nombre de variable lbl 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 e atenciones id el texto será id 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 dos puntos ok y enfrente arrastramos un componente de tipo jtextfield para que quede alineado así a ver dice columna 11 columna 11 porque queda en una columna a ver voy a arrastrarlo ahí que es más o menos la alineación horizontal respecto al componente que está en la parte superior parece que sí es un textfield que tiene como no va a quedar con el nombre variable txt 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 id este campo no es editable así que la propiedad editable quedará en false está un poco lento muy lento ya el nombre variable de el label lo voy a cambiar para que atención quede en singular ya el siguiente valor a capturar es la cantidad entonces un label ahí en la siguiente fila esperemos que se renderice vale entonces el nombre de variable será lbl l atención cantidad el texto será cantidad 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 y enfrente arrastremos un componente jspinner ya que nos sirve para seleccionar valores numéricos lo soltamos ahí lo soltamos ahí esperemos le vamos a colocar snn podría ser snn y sería atención cantidad ok 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 que sigue el valor entonces a ver sería la siguiente fila ok ok el label el label el nombre el nombre de variable para el label va a ser lbl atención precio lbl atención precio y el texto será precio 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 me falta colocar aquí los dos puntos arrastramos arrastramos un j textfield listo el nombre del campo será txt atención txt qué pasa por qué tan txt hay que tener un poco de paciencia con esto la verdad txt atención precio y luego vendría el tipo de atención ya casi terminamos esta parte son las 8.47 listo arrastramos ahí debajo ok vamos a colocarle lbl lbl atención tipo así queda bien y aquí en el texto será tipo únicamente escribimos tipo dos puntos y ya está y el control será de tipo j combo box entonces seleccionamos un componente de esos y lo colocamos aquí ok esperemos a que se haga visible le colocaremos como nombre también podríamos utilizar esto rename el más práctico así cbx y y atención tipo qué significa esto aquí lo que sea local que sea campo hasta chévere que sea campo está genial eso no lo sabía y y ya está listo vamos a dejar hasta aquí y ya en el siguiente vídeo empezaremos a crear la sección de sería de registro ya de registros únicamente un botón que diga y guardar las atenciones no son editables vamos a restringir eso aunque valdría la pena colocar por ejemplo la de eliminar pero dentro de la misma tabla en donde se listan las atenciones por el momento dejamos así vamos a a la aplicación github desktop e indicamos construyendo construyendo la vista la vista el formulario queda mejor así el formulario para crear atenciones control enter control p dejamos hasta aquí continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima